El retorno de Anthony, capítulo 10. Descubriendo parte de tu pasado. Terry llega a su departamento de Nueva York, algo cansado y abatido. Sabe que acordó llevar a Susana a cenar fuera y siente que le faltan fuerzas para cumplir con su promesa. Buenas tardes Terry. Eleanor se acerca y besa a su hijo. Hola mamá. El azul profundo de sus ojos reflejan la alegría y el consuelo de ver a su madre. La dama se ve radiante con su hermoso vestido verde oscuro. Sostiene un sobre en su mano y comenta. Mira, el correo te ha dejado otra carta. Debes ser otra admiradora, piensa Terry en voz alta. Ponla en esa canasta con el resto. El gesto desinteresado de su hijo preocupa a su madre, la cual observa como Terry se recuesta cómodamente en el sillón y coloca sus pies sobre la mesa, ratona del living, cruzando sus brazos por detrás de su cabeza y sosteniéndola con ambas palmas relajándose. Terry, creo que como el actor reconocido que eres, deberías hacerte un tiempo para responder el correo de tus admiradoras. Después de todo, solo decían un poco de tu atención. Mamá, mi atención ya está, toda tomada. No tengo ni un poco para nadie más. Los ojos de Terry se pierden en la distancia. Y Eleanor dice, con pena. Hijo querido, todavía no la has olvidado. No mamá, y no lo voy a hacer. Nunca. Por favor deja las cartas de las admiradoras en esa cesta. El tono de Terry es imperativo y la amargura que irradia hace que Eleanor se dirija hacia la cesta sin más palabras. Pero antes de colocarla, se queda algo pensativa al leer el remitente. Hijo, esta carta no es de una admiradora. Viene de parte de un tal Anthony Brawler, y de una región a la cual nunca asistió tu compañía de teatro, Liquid. Como toda respuesta, escucha a Terry contestar un poco molesto. ¿Qué más da? Ponla en esa cesta igual. De acuerdo, Terry, como tú quieras, pero algún día tendrás que leerlas. Así lo haré, cuando esté mejor de humor. La mirada de Terry parece perderse en algún sitio lejano en ese tiempo y espacio, y su madre se da cuenta que su hijo desea quedarse solo con sus recuerdos. Bien, Terry, debo partir ahora. Tengo una cita que ya había olvidado. Terry hace un ademán con una de sus manos a modo de saludo. Y Eleanor deja su departamento con el corazón dolorido por su hijo. Segundos más tarde, abre la puerta nuevamente y dice. Ah, casi lo olvido. Vino Ian. Y dijo que te despreocupes. Que él pasará por Susana. Que te esperará con ella en el restaurante. El semblante de Terry se ilumina. Qué bien, gracias, mamá. Como por arte de magia, el humor de Terry cambia en un instante. Eleanor se alegra. Y con este cambio, se retira más aliviada. Más tarde, Terry mira la hora y frunce el ceño. Con gran esfuerzo se levanta del sillón y se dirige al toilet para tomar una ducha y cambiarse para salir. Dos horas más tarde, Terry llega al restaurante y observa como Ian entretiene a Susana. Ella se ve animada con él. Y muy feliz, su belleza llama a la atención de los caballeros. La atención de los caballeros de las mesas circundantes. Pero Terry no la percibe y piensa para sí. Ian, ¿por qué no te casas tú con ella y te la llevas lejos de mí? Terry, llegaste. Los ojos de Susana se iluminan más aún. Pero Terry contesta desafectadamente. Sí, sí. Buenas noches, Ian. Ian muestra abiertamente su enfado. Llegas tres horas tarde y ni siquiera te disculpas con la dama. Por favor, Ian. No es necesario. Conozco perfectamente a Terry. Y no necesito ninguna disculpa. Tan solo ordenemos para poder cenar. Me muero de hambre. Ian mira a Susana con ternura. Y llama al mesero para complacerla. Los tres ordenan y Susana vuelve a reír ante la animosa charla de Ian. Sin dejar de advertir que Terry come sin pronunciar una sola palabra durante toda la velada. Al cabo de una hora, Terry se desespera al verse obligado de estar allí. Y sin desearlo, comienza a observar las otras mesas en busca de alguna distracción. Es entonces cuando nota la presencia del joven de los caballeros castaños y ojos de color miel, que lo miraba directamente. Tan asombrado como él, Terry sonríe sacaronamente. ¡Por fin! Tiene una buena excusa para abandonar la mesa. Discúlpense. Enseguida regresó. Susana mira preocupada hacia donde va Terry. Y se siente más tranquila al ver que se sienta con un muchacho elegante. Y apuesto que está sin compañía a un par de mesas de ellos. Terry, ¿qué haces aquí? Bueno, pues resulta que yo vivo aquí. La pregunta Archie sería, ¿qué es lo que haces tú aquí? Sí, es cierto, lo había olvidado Terry. Vives en Nueva York. Bien, yo estoy acompañando a Annie, ya que sus padres se encuentran en esa ciudad por cuestiones de negocios. Y ella necesita de su madre para que le ayude a... Nos estamos ultimando los preparativos para nuestra boda. Archie se ve complacido. Entiendo, entonces al final se casan. Archie nota un dejo de tristeza en el comentario de Terry. Por lo cual mira en dirección a la mesa de la cual vino. Y ve a Susana hablando alegremente con un joven morocho de ojos verdes. De fracciones delicadas y muy atractivo. Por la actitud de Susana, nota que él es muy extrovertido. Y que le agrada bastante a la dama. ¿Y tú? ¿Te casaste con Susana? La mirada de Terry se endurece y contesta con un rotundo... No. Pero vives con ella, ¿no es así? Tampoco. Terry muestra abiertamente el disgusto que ese tema de conversación le provoca. Y agrega para concluirlo rápidamente. Suficiente, Archie. Solo estoy haciéndome cargo de ella económicamente. Pero no convivimos ni deseo hacerlo en el futuro. Ni en un futuro inmediato. Acaba de decir esto cuando son interrumpidos por el joven que acompañaban a Susana. Terry y Susana se sienten un poco cansadas. Voy a llevarla a su departamento. ¿Vienes? No. Dile que me encontré con un compañero de la secundaria. Y que me quedaré con él platicando. Dicho eso, se levanta y dice Ian. Te presento a Archie Cornel. Archie, te presento a Ian McNielson. Productor de la obra de teatro a la que trabajo actualmente. Ambos se saludan mientras Terry mira a Susana y levanta su mano en señal de despedida. Susana comprende y baja la vista aceptando un saludo. Los dos compañeros ven esto. E Ian dice con gran indignación. De acuerdo Terry, se lo diré. Aunque bien podrías ir tú mismo a despedirte con ella. Creo que sería una actitud más noble. A lo cual Terry responde con una mueca de desprecio. Hace ya un tiempo que renuncí a mi título nobleario. Además, bien sabes que sí. Si por mí fuera, te la entregaría envuelta en papel regalo. Ian comprende la obfuscación de Terry y se despide rápidamente de Archie para no seguir haciendo esperar a la humillada Susana. Camina velozmente hacia ella y le ayuda a levantarse con mucha delicadez. Y ambos abandonan el restaurante sin más ni más. Terry observa cómo Ian y Susana se retiran. En el bien, cierran la puerta del restaurante, gira su rostro y fija sus penetrantes ojos azules en los de Archie y pregunta sin rodeos. ¿Sabes algo de ella? Su franqueza conmueve a Archie, el cual baja la vista y contesta. No he tenido noticias de Candy. Desde hace un par de meses, lo último que sé de ella es que Albert fue a buscar a la clínica donde trabaja en Chicago. Y ambos regresaron a Lickwood. Desde entonces, no la he vuelto a ver. Aunque sé que a Chicago no regresó. Lickwood. Lickwood. ¿No era ese lugar donde vivían con ese... ¿Ansoni? Dice Archie, secamente al percibir el rechazo de Terry. Sí, allí vivíamos con nuestro primo cuando conocimos a Candy. La voz de Archie se dulcifica, memorando el pasado y sus ojos se pierden en los hermosos recuerdos. Terry nota eso y se desea saber más. Sus seductores ojos azul-violeta penetran los ojos miel, tratando de ver qué es lo que estos ven. Archie fija sus ojos en los de Terry y adivina su intención. Ya no está más enfocado por el tono de desprecio con el que su amigo se preferiría a Ansoni. Segundos antes, sino que puede ver la sed de Terry por conocer más sobre la vida de Candy. En cierta forma le conmueve la mirada necesita de Terry y decide complacer su curiosidad de modo que continúa. Sí, fue en Lickwood donde los tres conocimos a Candy. La voz de Archie suena melancólica mientras narra. Terry lo nota, pero no dice nada. Archie continúa. Ella era la niña más llena de vida y alegre que jamás conociéramos. Los tres nos enamoramos de ella. Archie se detiene abruptamente. Y mira la reacción de Terry. Este contesta alegre y despreocupadamente. Sí, sí. Eso ya lo sabía. Por favor continúa. Archie no se sorprende y prosigue. Sí, los tres sentimos el mismo amor por Candy, pero mostró tanto interés por Ansoni desde la primera vez que lo vio y él también por ella. Parecía hechizado, ya que Stere y yo comprendimos que no había lugar para nosotros en su corazón, ya que ella solo tenía ojos para Ansoni. Y nosotros simplemente lo aceptamos. Y Candy era muy feliz en ese entonces porque su novio... ¿Ese primo tuyo, Ansoni, estaba con ella? No, no, Terry. No malinterprete las cosas. Antoni y Candy se amaban y de eso nadie podía caber ninguna duda o la otra forma en que se miraban. Ellos parecían el uno para el otro y solo demostraban su cariño viéndose a los ojos y alguno que otro abrazo. Cuando la ocasión lo ameritaba, pero ellos no eran formalmente novios. Eran demasiado jóvenes para eso. ¿Entonces él nunca la besó? Jamás, Anthony. Era todo un caballero. Pero bien, bien sabíamos, Stere y yo, que él ya planeaba casarse con ella en esa época. Era su sueño. Candy parecía mucho a su difunta madre, a la cual Antoni adoraba, por la cual aprendió a cultivar las rosas que ella cultivaba antes de fallecer. Y comparaba a Candy con sus delicadas rosas. De hecho, él le regaló una nueva. Estirpe de rosas que él mismo creó. ¿Entonces mi beso fue su primer beso? Pensó Terry. Casca en su susurro de voz. Los ojos de Terry brillaban en su corazón llena de felicidad al saberlo. ¿Qué dijiste? No nada. Por favor, sígueme contando más sobre su pasado. ¿Cómo le regaló una nueva estirpe de rosas? Bueno, en ese momento Candy vivía en la casa de los Ligan. Y tanto Elisa como Neil no perdían la oportunidad para hacerla sufrir. Al principio, ella fue adoptada como una dama de compañía de Elisa. Pero luego, por celos, ya que Elisa tenía un interés particular en Ansoni, y él solo buscaba a Candy. Bueno, Elisa convenció a su madre de que se convirtieran en Candy en su mucama. Y esta accedió a los caprichos de su hija. De modo que después de que invitamos a Candy al baile, allá la vimos por segunda vez. La familia Ligan la envió a dormir en los establos para humillarla. Fue entonces cuando Anthony, buscando la forma de hacerla feliz con algo, y al enterarse de que no tenía cumpleaños, decidió regalarle un cumpleaños. Archie no puede seguir, pues Terry lo interrumpe levantando una ceja en señal de no comprender. ¿Cómo que le regaló su cumpleaños? Terry no sale de su asombro y también siente curiosidad por este joven fallecido que roba el corazón de Candy. Sí, llevó a Candy a su jardín de rosas cuando floreció la primera rosa de su nueva estirpe, ya que la que te comenté antes, y le puso dulce Candy a esta nueva clase de rosas, y le dijo que ese día era su nuevo cumpleaños. Así lo asentó en los papeles de adopción del tío abuelo Williams. Por eso, no solo le regaló su nueva creación de rosas, sino también su cumpleaños. Candy estaba tan feliz porque soportaba todas las injusticias que tramaban Elisa y Neil en su contra. Solo por un poder estar con Anthony y con nosotros, por supuesto. Ella siempre nos tuvo un gran cariño a mi hermano y a mí. Nosotros la defendíamos constantemente. A una vez recuerdo que le tendieron una trampa y la trataron de ladrona, por lo cual la enviaron a México. ¿A México? Sí, a México. Y Anthony se dio cuenta que había sido un engaño de Neil, y tuvo un plan para probar su inocencia. Pero no llegamos a tiempo, y tuvimos que correr de la carretera que llevaba a ese país para salvarla, pero no pudimos alcanzarla, y todos tocamos la gaita para que ella nos oyera. A modo de saludo. Anthony lloró ese día y prometió que iría a buscarla a México como si fuera necesario, e incluso discutió con la tía abuela, que era en ese entonces la cara visible de la cabeza de la familia Andy. Él la enfrentó cuando ella nos prohibió volver a hablar con Candy. Estre y yo estábamos asustados, pero él la desafió delante de nuestro diciéndole que no volvería a hablarle jamás. Veo que Anthony se jugaba el todo por el todo por ella. Sí, él estaba dispuesto a dejar todo por Candy. Era muy impulsivo, cuando acusaban a Candy injustamente, y se arriesgaba sin importar lo que sucediera. Recuerdo que otra ocasión que Candy había oído, él salió a buscarla de noche, a caballo, a una zona muy peligrosa, y se lastimó al caerse en un barranco porque de noche no se veía claramente el terreno. Estaba tan desesperado de que algo le pudiera haber ocurrido que no se dio cuenta y se cayó. Entonces Candy no era feliz en esa época como yo pensaba. En realidad era muy feliz cuando estaba con nosotros. Por eso decidimos escribirle al tío abuelo Williams y pedirle que la adoptara. El tío abuelo leyó nuestras cartas y la adoptó justo al volver a ella de México. Recuerdo que la buscaban por todas partes y ella se había escapado y había vuelto sola a Legwood Ese día estaba radiante y Anthony la levantó en alto al abrazarla de pura felicidad de volverla a ver. Fue entonces cuando llegó la noticia de que el tío abuelo la había adoptado. Tía abuela estaba muy enojada. Estaba tan enojada con la noticia ella no quería a Candy como nosotros. Decía que ella era una mala influencia para Anthony, Styr y para mí. Decía que Candy nos hacía más rebeldes a su voluntad y como Anthony era su favorito y él la defendía constantemente. Sí. ¿Y qué pasó, Archie? Cuéntame. Bueno. Una vez la tía abuela se separó de Anthony y de nosotros, él se había hecho amigo de un hermano de Candy, ya sabes, uno de los niños que se crió con ella en el hogar de Pony llamado Tom. Él había sido adoptado por un granjero muy rico y Tom lo invitó a participar en un rodeo mientras estuvo Anthony castigado. Y separado de nosotros en una casona en el bosque de Lickwood, Tom le enseñó a montar potros salvajes, pero la tía abuela se negó a que participara y Anson y Cassie deja a la familia de Andrew porque no podía vivir la vida que él quería siendo uno de nosotros. Sí, sé cómo se siente. Yo mismo dejé mi familia debido a eso. La voz de Terry trasluce tristeza. Entiendo, Terry. ¿Y qué pasó con Candy? Cuéntame. Cuéntame de Candy, no de Anthony, por favor. Bueno, su pasado está estrechamente unido a él. Bien. Candy tuvo un fabuloso plan y Anthony pudo participar en el rodeo y hasta todos nosotros lo hicimos en diferentes torneos. Y Anthony ganó. Sentó un nuevo récord montando potros salvajes. Pero Candy... Se veía muy preocupada mientras lo veía montar. Yo creo que ella presentía que lo que iba a suceder le habían salido malas cartas en la tirada que le había hecho una gitana a ella y a Anthony. Cuando se escaparon un día entero al pueblo y pasaron todo el día juntos pasearon en calecita y hasta comieron un pancho. Ella presentía que algo malo le podía ocurrir. Ella rezó e incluso hizo un sacrificio al dejar de comer su postre favorito pidiendo que nada malo le ocurriera a él pero al final los ojos de Archie empezaron a perderse en el pasado y su natural brillo se opacó con el recuerdo de Terry notó todo esto sin decir una palabra alguna. Comprendió el dolor del amigo ya que se veía reflejado en su rostro. Luego ella no volvió a sonreír. La ausencia de Anthony nos afectó a todos ni Stier ni yo deseábamos tampoco quedarnos allí de modo que el tío abuelo nos envió a estudiar a Londres y después de dejarle bastante tiempo a Candy para que hiciera su duelo la convenció de que viajara a ella también porque a ella le costaba mucho olvidarlo y el tío pensó que alejarla de todo lo que conoció era la mejor forma de recuperar a nuestra alegre prima. Y fue por eso que yo conocí a Candy porque ella no podía olvidar a Anthony estando en América y entonces la enviaron a Londres en el Mauritania donde la vi por primera vez. Así es Terry Candy sufrió mucho a lo largo de su vida y todos pensamos que contigo haría la felicidad. Después de todo tú solo le trajiste más dolor a su vida. La sinceridad de Archie le hirió el corazón ya abatido de Terry quien se defendió con su buen conciencia coraza y arrogancia. ¿Y por qué no trataste de hacerla feliz tú mismo Archie? Su tono irónico puso en alerta al joven Cornel quien advirtió enseguida que había sido él quien incitaría a esta relación en Terry y contestó con amargura porque Candy nunca se fijó en mí como un buen amigo y él solamente me quería como un amigo. Ella se enamoró perdidamente de Anthony y luego de ti yo nunca tuve la más mínima oportunidad con ella sin embargo estuve allí cada vez que ella me necesitó como cuando llegó enferma y desmayada en el tren en el que regresó después de haber cortado contigo. ella regresó enferma estaba tan deprimida que no podía esconder su dolor Albert la consoló como pudo pero Patty Annie y yo podíamos ver que estaba destrozada tardó mucho tiempo en reponerse y después de todo ese tiempo ella sigue estando sola sin Anthony sin ti y me pregunto si algún día la veré feliz con algún hombre los ojos dulce miel de Archie se oscurecieron y la pena pudo verse reflejada a través de ellos Terry pensó y advirtió que con todo lo que Candé había sufrido merecía poder ser feliz finalmente ella que destilaba alegría para todos los que la rodeaban y que tenían más cualidades que todas las personas que él conocía juntas merecía ser feliz que no daría él por verla feliz aunque no fuera con él pero verla feliz de una vez por todas había escuchado todo lo que quería oír y sin embargo su corazón no había alcanzado la tranquilidad que le esperaba ahora comprendía que su sufrimiento era solo por sí mismo en cambio ella había sufrido por otros y seguía haciendo todo para lograr que los demás fueran felices excepto ella misma ¿quién cuidaría de ti mi dulce pecosa? ¿quién te hará feliz para que mi corazón repose tranquilo? ¿cómo desería ser yo Candy si tan solo tuviera la oportunidad? pensó Terry tanto Archie como él quedaron en silencio largo rato con la misma preocupación en la mente hasta que una voz lo sacó del ensimismamiento buenas noches Terry ¿cómo estás? una voz tímida y dulce hizo que fijara la vista en una dama bien gracias Annie bien Archie ha llegado tu novia ya es la hora de que me retire como desees Terry puedes que harta cenar con nosotros la voz de Annie volvió a sonar no gracias ya cené con Susana y Ian y los tortolitos de seguro necesitan estar a solas para ultimar detalles de su boda ¿no? felicidades sí buenas noches Terry sonríe irónicamente y le hace una reverencia burlona y se aleja con dos nombres resonando en su mente Anthony el ecu buenas noches responde Annie y Archie Terry no cambia más es el mismo descarado de siempre sí Archie lo verse y piensa no sé por qué siento pena por ti Terry será porque yo también sé lo que es de ir a dejar a Candy Annie lo nota muy pensativo y pregunta ¿qué te sucede a Archie? Archie vuelve en sí y mira a Annie ella luce hermosa y sus ojos brillantes de felicidad su cabello negro finamente recogido resalta con el amarillo del vestido que lleva puesto Annie sonríe ¿estás hermosa Annie? ella se ruboriza ante el comentario directo de Archie entonces él se acerca lentamente a su oído y dice con dulzura te amo Annie a Annie abre sus ojos grandemente por la declaración mientras él toma su barbilla con ternura y la besa ambos se pierden en el embelezamiento de sus labios así otros Illuminación